Vamos a acabar hablando de Palestina, hablando, o bueno, por lo menos mencionando, no podemos dejar de mencionar, Carlos Fernández de Cosío, este gran diplomático cubano, recuerda que van más de 2.400 detenidos en las protestas universitarias en Estados Unidos. Manuel Pineda, este europarlamentario, dice que Estados Unidos no es la mayor democracia del mundo, es el patrocinador y mayor protector del régimen genocida israelí. Y Carlos Fernández de Cosío, cubano, diplomático, dice, nunca lo ha sido ver la historia de genocidio, usurpación, explotación, racismo y agresión que caracterizaron la expansión legendaria del imperialismo. Y A. Payés nos publica un tuit interesante, dice, la gobernadora del estado de Dakota del Sur prohíbe la venta de rodajas de sandía roja porque la considera antisemita, ya que simboliza la bandera palestina, la cáscara es verde, el corazón es rojo, las semillas son negras. Para fastidiar a este gobernante, el público salió a las calles y comenzó a distribuir rodajas de sandía entre la gente. Larga vida a Palestina. Y por último, unas imágenes que nos las tiene que ofrecer Hispan TV, un medio iraní, porque la televisión, las televisiones europeas, las censuran. La policía aplica mano dura a estudiantes pro palestinos en Ámsterdam, en vísperas del día de la Nakba, el gran desastre. La entrada del sionismo en Palestina, el asesinato masivo de personas, el desplazamiento increíble de centenares de miles de palestinos y palestinas en 1948. Estudiantes de la Universidad de Ámsterdam, Países Bajos, se enfrentaron a la represión policial y vemos imágenes de dando palos para que luego hablen de represión en América, en Cuba, por ejemplo. Es que, vamos, se les tenía que caer la cara de vergüenza. No, pero es lo mismo, es que silencian, esconden, ocultan esos hechos y sin embargo tienen la lupa puesta sobre cualquier situación en este sentido que nunca ha habido. Pero que un policía detenga o pare a un sospechoso, a una persona, basta que esa persona lo ofenda, por ejemplo ofenda a un policía. En Estados Unidos estaría muerto de inmediato, incluso el policía habla con él, trata de persuadirlo. Bueno, lo mismo hombre que mujer. Bueno, eso ya, ya la represión, ya se exagera, se manipula, se difama, pero ocultan, ocultan, eso lo hemos visto, pero durante años. La verdadera represión, la verdadera actuación represora de la policía de los países, no un país, de los países de Europa que tienen el certificado o el diploma dado por el Departamento de Estado de Democracias, como arremeten violentamente contra manifestantes, con resultado, en no pocos casos, de muertes, incluso de periodistas. Francia, Dinamarca, Reino Unido, el Estado Español, Alemania, es lo que hemos dicho en el programa, como tienen el manto para la opinión pública de democracia, falsa democracia, pues ahí cabe todo. Te matan a palo, pero sigue diciendo que es democracia. Sin embargo, en Cuba, que no ha sucedido nada así, ni parecido, dictadura. Ese es el lenguaje y la narrativa engañosa, miserable, mentirosa, de los politiqueros y politiqueras y los grandes medios a su servicio, contra el doble rasero en su máximo esplendor, donde se le oculta la opinión pública, una realidad, y se desvía la tensión y el foco hacia una isla del Caribe que se llama Cuba, heroica, digna e imbatible. Y luego el congreso de un país europeo dándole lecciones a Cuba cuando están asesinando a gente a Mansalva, por ejemplo, en Palestina. Eso mismo, disculpa, eso mismo. Fíjate, si son cínicos y son sinvergüenzas, prisiones defenders, y el coro que aprobó esta, que no tiene ninguna validez, ningún valor para Cuba. El valor es cero, cero. Esto que han hecho, nada para Cuba. Sirve a los intereses de Estados Unidos y a los intereses en particular a ellos, pero... Se retratan ellos y nada más. ¿Cómo es posible que se pierda tiempo, se preste tanta atención a algo que además, que es una mentira colosal, y no se presta una atención superior incluso a lo que está pasando, al genocidio que está ocurriendo en las franjas de gas y contra el pueblo palestino? ¿Por qué no se presta atención a eso? Mira, y el gobierno de Estados Unidos, ya para acabar, nos dice que en Gaza no hay ningún genocidio. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos niega que se produzca un genocidio en Gaza. Oigan eso. Para acabar, tuit de prensa, de la oficina de prensa de la Embajada de Cuba en Madrid. Asesinar a más de 35.000 personas, a funcionarios, trabajadores de la ONU, periodistas, miembros de ONGs, no es un genocidio. Increíble. Impedir la entrada de alimentos, medicinas, casi de cualquier asistencia a personas inocentes en Palestina tampoco lo es. No es un genocidio o participar del genocidio de tu gobierno que los colonos, o que colonos israelitas, estén destruyendo la ayuda humanitaria, interceptándola y luego destruyéndola de manera sádica, cruel, apoyando un holocausto. Eso no es un genocidio. Yo creo que la perversión del lenguaje es de tal calibre que yo no sé ya para qué sirven las palabras. No, y para qué sirven las instituciones. Como recuerdo en un discurso memorable en Naciones Unidas, el comandante y jefe Fidel, que dijo así, si no somos capaces de corregir la comunidad, de corregir estas anomalías y estos crímenes, de evitarlos, para qué sirven las Naciones Unidas, para qué sirven las Naciones Unidas y para qué sirven las... Bueno, este es un caso claro, evidente, de que se justifica el crimen, se justifica el genocidio. Pero ¿quién lo justifica? Los mayores criminales de la historia, de la humanidad. Si este señor alto funcionario, creo que es el asesor de seguridad nacional del presidente Biden, Jay Sullivan, Sullivan creo que es, si es capaz de negar eso, pues está exponiendo con crudeza lo que verdaderamente, lo que sabemos, que es los Estados Unidos de América y su gobierno. Bueno, pues un saludo ya, como despedida del programa, al encuentro europeo de los cubanos y las cubanas residentes en el viejo continente, que se celebra la inmigración cubana patriótica, se congrega este fin de semana en Madrid. Así que allí, de allí se trazarán estrategias en contra del bloqueo y de cómo desde la inmigración cubana patriótica también se lucha por la soberanía de su país. ¡Hasta el próximo programa! ¡Hasta el próximo!